Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Un día lindo, una linda noticia para contarles. En el día de hoy, la Comisión de Educación y Cultura del Senado de la Nación Argentina ha dado dictamen a un proyecto de la senadora García Larraburu, en el cual venimos trabajando desde el 2020. Yo quiero que sepan que, aunque estábamos en pandemia, nosotros no dejamos de trabajar en la parte legislativa. Y, si bien había otras prioridades, también se hicieron eco de presentar proyectos sobre fibromialgia, como lo hizo la senadora García Larraburu, que presentó un proyecto que venció en febrero de este año y se volvió a representar. Y ha girado otra vez a la Comisión de Educación y Cultura, es el proyecto S103-2022, que instituye al día 12 de mayo de cada año como Día Nacional de la Fibromialgia, conforme al día reconocido por la Organización Mundial de la Salud desde 1992 a fin de apoyar a las personas que padecen fibromialgia. Y ustedes me van a decir, Miriam, pero esto no nos va a dar un tratamiento. No, pero yo quiero que escuchen este párrafo, que es muy importante. En el artículo 2 dice, el Poder Ejecutivo, a través de los organismos que correspondan, desarrollará en la semana previa, el 12 de mayo de cada año, actividades para generar conciencia en el público acerca de esta enfermedad, sus consecuencias y las medidas que deben adoptarse. Y lo más importante, asimismo y a los fines de este artículo, la fecha deberá incluirse en el calendario educativo de celebraciones y conmemoraciones. Entonces, así como tenemos el 7 de noviembre el Día Nacional de la Oncología, vamos a tener el Día Nacional de la Fibromialgia en Argentina, en concordancia con el Día Mundial, por supuesto. Pero ya los médicos de Argentina no van a poder decir que esa enfermedad no existe. Tenemos el aval del Ministerio de Salud de la Nación con los conversatorios en el primer nivel de atención, los conversatorios APS, que ya empezaron las capacitaciones sobre fibromialgia y están en la página del canal de YouTube del Ministerio. Y hay un programa anclado en nuestra página de Facebook, donde lo pueden ver. Incluso la campaña tiene un código QR donde lo derivan directamente a ese programa para que cualquiera lo pueda ver escaneando el código, cualquiera pueda acceder a ese programa y así difundir más lo que es esta enfermedad. La sesión fue muy emotiva, no es la sesión, sino la comisión fue muy emotiva. Después les voy a pasar el link para que lo escuchen. Habló un senador que es médico, habló la presidenta de la comisión. Realmente pasaron tres años, porque fue en el 2020, tomamos todo en el 2020, 2021, 2022, intentando que esa comisión lo tratara. Fue difícil que entrara dentro de, porque no es un proyecto de declaración, es un proyecto de ley, es una ley nacional. Y después de tanta insistencia, junto al equipo de la senadora García Larraburo y la senadora Yanni ingresó la semana anterior a asesores, fue aprobado. Y en el día de hoy, hace muy poquitos minutos, terminó la reunión de senadores, donde se le dio dictamen, pasó a la firma y ya pasará al recinto para ser tratada. De ser tratada, conseguirán media sanción. Ahí pasará a diputados y esperemos que los diputados, que tenemos a Cecilia Moró, que también tiene un proyecto similar, le den la aprobación definitiva y tengamos el Día Nacional de la Fibromialgia en Argentina. Esto, sumado al aval del Ministerio de Salud, a su programa de capacitación por fibromialgia, es un camino que se va abriendo, son pequeños escalones que vamos subiendo para llegar a la tan ansiada ley de fibromialgia y al ingreso en el PMO y a la cobertura integral y al tema laboral y al tema de los despidos y al tema de las licencias que no se otorgan y al tema de cuando hay discapacidad, que las juntas sean realmente aptas para evaluar esta enfermedad y que ya nadie pueda decir que no existe la fibromialgia porque tiene su Día Nacional. Así que bueno, estamos en el camino. Quería contarles, estoy muy feliz, trabajamos durante la pandemia y durante estos dos años el equipo de la senadora García Larraguro, repito, excelente, la senadora, muy predispuesta, la senadora Iana Igual, López Valverde, la presidente de la comisión, ha respondido cada mail, cada llamado, cada intento de decir, por favor, póngalo en la agenda, por favor, póngalo en la agenda y no se podía y no se daba y no se daba y no se daba hasta que finalmente esto ocurrió. Así que nada, hoy se acaba de firmar el dictamen y ya pasará recinto, Dios quiera, que para tener la media sanción del Senado y tener el Día Nacional de la Fibromialgia en concordancia con el Día Mundial, pero de Argentina. Así que creo que estamos en camino para poder lograr la ley nacional para todos los enfermos del país. Sabemos que Santa Fe tiene una ley que está reglamentada, vigente y que es una ley para determinado sector. Sabemos que Entre Ríos tiene una ley promulgada, pero que no está reglamentada. Sabemos que Tucumán tiene una ley promulgada que está sin reglamentancia hace muchos años y sabemos que, por ejemplo, Santa Cruz, la Caja de Servicios Sociales, incorporó la fibromialgia para su cobertura. También algo de cobertura por valor crónico tiene la provincia de Misiones, pero queremos que todos los argentinos y las argentinas tengan una cobertura para esta enfermedad y que no sea para unos pocos. Que todos podamos acceder a unos tratamientos como debe ser, como cualquier tratamiento, como cualquier enfermedad, como cualquier enfermedad que uno tiene posibilidad y nadie le dice, no tenés hipertensión, la hipertensión no existe, no tenés diabetes, la diabetes no existe. Está bien, eso se puede medir, eso se puede ver en análisis y se puede ver en estudios. Entonces, lamentablemente la fibromialgia no tiene un estudio donde se la pueda evaluar. Es un conjunto de síntomas, un conjunto de enfermedades sueltas que se van armando y que va armando ese diagnóstico de fibromialgia. Ustedes saben, yo la padezco, así que nadie más que quien la padece los entiende. Felices por este primer intento, esperemos que sea realidad y que podamos tener todos en principio el Día Nacional de Fibromialgia para luego tener la ley de cobertura para todo el país. Gracias por el apoyo, gracias por el aguante, gracias por acompañarnos todos los días, gracias por difundir cada cosa. Vamos a subir a las redes el proyecto de la senadora García Larraúl. Vamos a poner el link del Senado en la comisión del Senado del día de hoy y vamos a compartirlo así ustedes lo tienen y pueden difundirlo también porque es una gran noticia. Gracias a la Comisión de Educación y Cultura por haberlo tratado. Gracias a todos, seguimos en la lucha.